...física de los hijos Faustino Sarmiento, fecha en que celebramos el Día del Maestro, rindiendo homenaje a aquel hombre que se cargillizó por la acción de su pensamiento puesto al servicio de la educación del pueblo. En todo estaba su espíritu de maestro que pensaba a los niños como la fuerza indiscutible de la patria misma. Su obra no deja de asombrar y de generar debate. Muchas de sus biografías lo presentan como una zodidacta que luchó contra el analfabetismo en pos del progreso de la nación. Es nuestro deber como docentes y educandos recordarlo hoy. Los invito entonces a recibir con un fuerte aplauso a las banderas de ceremonias que hoy nos acompañan. ¡Gracias! 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 Buenos días, alumnos, docentes, maestros, señora directora, señor secretario, autoridades educativas, consejales, presidente del Consejo de Liberate. Hoy estamos celebrando un año más del Día del Maestro y qué profesión tan digna, ¿no? Sarmiento fue el que pensó de la importancia de la educación para nuestro país, pero si no hubiese estado cada uno de ustedes con esta educación, no hubiésemos podido desarrollarlo como un país. Y creo que hay que reconocer el trabajo del maestro en diferentes etapas de nuestra historia. Y también reconocer al maestro que tiene sus alumnos dentro de los cascos urbanos, pero también a aquellos que por ahí con menos alumnos tienen otras complicaciones para poder llegar, ¿no? Los docentes o los maestros que van, estamos acá blanqueada, a Almeida, a Monsol de Mayo, a La Rápida, a Williams, a la Escuela 10, a Almeida. Y a cada uno de los maestros rurales que pusieron su gran hito de arena y vaya a quedar a la hito de arena para que los chicos del interior, los chicos o los hijos de los empleados rurales puedan también tener esa igualdad de oportunidades de crear educación. Y en algunos momentos fue mucho más aumentada y en otros por ahí más reflectiva la educación. Y cada uno de ustedes en los momentos de auge económico y en los momentos de crisis han seguido a dos clases y han dejado de ser por ellos maestros para pasar a ser los padres con la primera o la principal guía de muchos de sus alumnos. Y quien no recuerda a algún maestro que gracias a esa enseñanza intentaron ser alguien en la vida, ¿no? Quien de nosotros no recuerda que por la enseñanza de un maestro eligió tal cual carrera, eligió vivir y seguir viviendo en el polo, en el campo o pasarse a la ciudad. Y creo que el único destino que tiene un país es a través de la educación, porque la educación incluye, iguala, y lo más importante es que iguala para arriba, no para abajo. Entonces, nada, agradecerles el trabajo y la tarea que hacen los maestros. Y vuelvo a destacar, en algún momento fue en el segundo lugar de enseñanza de una casa, en algún momento cuando un maestro ponía en penitencia a un alumno, cuando llegaba a la casa la penitencia seguía, y en otro momento, y probablemente hoy en día, las escuelas y los maestros pasaron a ser la primera contención que cuando quieren ponerle un límite a los alumnos tienen que aguantarse al reproche de algunos padres. Los maestros pasaron de educar a las escuelas, pasaron de educar a darle de comer a muchos de nuestros chicos, que también es el único lugar de contención, no solamente de educación, sino de nutrición. Y creo que eso tiene que ver con los errores que hemos cometido aquí, yo creo que gusta la política. Y algunos errores se pueden aceptar, o las personas se pueden equivocar haciendo. Lo que no se pueden aceptar son las decisiones políticas en contra de la docencia, en contra de los alumnos, y por sobre todo a las cosas de las familias. Entonces, creo que tengo que aprender de los errores. Siempre hay que mirar el pasado para poder tener un presente y un futuro, no cometiendo los errores del pasado, vaya la redundancia. Así que, nada, agradecerles el trabajo que hicimos cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes, aquellos maestros que ya no están, y también cada uno de ustedes, tomar el compromiso de aquellos hombres y mujeres de nuestro pueblo, chicas y chicos de nuestro pueblo, que quieren seguir esta carrera tan digna, que ni más ni menos la van a permitir, o van a hacer el desafío para ver si Argentina sigue creciendo o no, que es incluyendo, que es enseñando, que es educando, siempre pensando en Sarmiento, pero por sobre todas las cosas, pensando en cada uno de los chicos que componen nuestra comunidad, y aquellos que están en la docencia, como decía, tengan claro de que eligen es una profesión muy digna, muy complicada, pero también en las manos de ustedes va a estar el futuro de nuestra patria. Feliz día para cada uno de los maestros. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no.